Continuamos con más en el Cue Show, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía, no saben cuánto extrañaba hacer una entrevista, en serio, muchísimas gracias, hemos estado con especiales extraordinarios y me encantó volver a esta mesa para todos ustedes y obviamente con un grande, sí, un grande de la música boliviana, una voz que todos la reconocemos, sí, el romanticismo, el folclor, el romanticismo y obviamente los sentimientos más puros y fuertes que tiene el boliviano, estoy seguro que la voz de este grande se viene a tu cabeza, con nosotros Gerardo Arias, vean. Esta noche en el Cue Show tenemos como invitado a Gerardo Arias, nació en la ciudad de Potosí, el 17 de febrero, vocalista y fundador del renombrado conjunto nacional, Sabia Andina, entre sus grandes éxitos tenemos, ¿Por qué estás triste? El Minero, y Hacha Uru, es nuestro invitado esta noche en el Cue Show. Bueno, Gerardo Arias, con nosotros, muchísimas gracias por venir, muchas gracias por aceptar la invitación y muchas gracias por estar en el Cue Show. Bueno, yo también te digo gracias por las palabras y a nombre del arte boliviano, en este caso en el campo de la música, a todos los televidentes un gran abrazo, un gran abrazo y bueno, acá estamos. Muchísimas gracias. Justamente, su voz es símbolo del romanticismo y del folclor. Creo que son muy pocos los artistas que han logrado llegar a tener ese sello puntual. Puedo enumerar dos o tres que tienen y saben, no, claro, es Sabia Andina, es Gerardo Arias, esto es tal cual, es un sello extraordinario en la composición, en la melodía, en el canto, es muy difícil eso. Yo canto un poco, yo canto un poco, se lo debo a mis padres, mi papá era músico, él de una región de Los Pichas, allá en Potosí, un pueblito, pero hacía la música y eso nos transmitió a nosotros, a mis hermanos, a mi familia. Y si me animé a cantar es porque hay algunas canciones que de pronto pues uno las siente y puede transmitir. ¿A qué edad fue? ¿De niño? ¿De niño? Sí, de este chico. Yo empecé tocando piano, mi papá también me enseñaba. Pero la forma de cantar yo creo que, tal vez mi mamá, no, ella nos citaba canciones, no era, lo que yo digo, yo no soy un gran cantante, pero creo que puedo llegar a la gente transmitiendo el sentimiento. Sentimiento. Y si hay ese don hay que compartirlo, ¿no? Pero ¿y cómo decide dedicarse a la música? No es tan fácil, especialmente en aquella época donde el músico era pues completamente mal visto, hasta el folclore era mal visto, o sea, era otro momento. Eso yo hablaba con el muchacho con el que vinimos acá al estudio. Y son ciclos, ¿no? Y obviamente el folclore es delegado a nuestro país. Y creo que con la aparición, no solo de Sabian Dino, sino otros grupos, marcamos un ciclo. Y logramos que el folclore, y uno de los logros del grupo mío es ese, que el folclore entre a los teatros antes prohibidos. Tanto en el país como afuera. Pero obvio, para que lo logren usar nuestro folclore, había que interpretarlo bien, ¿no? Mostrar algo... Sólido, bien hecho. Y ahí está, ahora ya... Ya lo han logrado. Era una reivindicación, ¿no? Era algo que se cosecha ahora, ¿no? Era una reivindicación, porque el folclore era como detrás mesa, ya sea, hay que tocarlo para bailar, en peñas, ¿no? Y nada más. Pero nunca de una manera acústica. Ahora han logrado un sitial muy bueno. Pero para llegar a eso debió ser difícil. Pues, hubo mucho más. ¿Cómo fue la historia del inicio? ¿Cómo, muchacho, 15, 16 años ya, cantando? ¿Qué música? ¿Siempre el folclore o...? No, no, no. ¿No? Tú sabes si eso es ahora mismo. Siempre hay las corrientes de afuera, ¿no? Ya. Y si los medios de comunicación ayudan a ello, entonces más escuchamos lo que llega de afuera que lo que tenemos acá. ¿Y qué escuchaba en ese tiempo? Nosotros obviamente no nos escuchamos de eso. Pero por suerte, en la época mía, en el colegio, yo escuchaba buena música a partir de los Beatles. Ya. Que abrían unas puertas para una nueva revolución de la música. Uh-huh. Me gustó mucho el rock clásico que hasta ahora... Se puede todavía escuchar, ¿no? Escuchar, claro. Sí, Fartor, Led Zeppelin, qué sé yo, Queen, hasta ahí, tan grandes grupos, tan grandes músicos. Pero dentro de la música boliviana, solo yo tuve la suerte de escuchar a Doña Gladys Moreno. Ya. Raúl Sonoreno, Los Tairas. Y Alfredo Domínguez, que decía, pucha, qué genial. Qué bueno. Pero solo esto, más información no tenía. No tenía. Y si me incliné al folclor, fue saliendo de Bolivia. Recién. Estando lejos de mi país, recién dije, pucha, qué linda música tenemos. ¿Dónde se fue? A la Argentina nos fuimos. Se cerraron las universidades en Bolivia. Ya. Una de las tantas veces que tenían problemas. Y muchos de Potosí nos fuimos a Córdoba. Ya. Y bueno, por cuestiones de la vida, porque en colegio éramos compañeros del colegio y del curso. Tres amigos de siempre. Edina vía a Oscar Castro y yo, ¿no? Ya. Y ya en el colegio teníamos nuestro grupo de rock, como te decían. De los Beatles. Y todo eso. Y cantaba. Y tocábamos y nos iba bien. Los Rebeldes era nuestro nombre. Los Rebeldes. Los Rebeldes. Sí. Y ahí empezó, digamos, juntos ya tocábamos en el colegio. Y el maestro que te dije nos apoyaba. Y la música, obviamente, la música de los Beatles cambió por completo una generación. Y eso es real. Pero cuando agarran ustedes los instrumentos originarios, la quena, el carango, comienzan a tocar el folclore, ¿fue difícil la transición? Porque... No. Como ya teníamos una formación, se puede decir. Tal vez lo que ayudó fue que empezamos a sentir lo que es nuestro. Ya. Y a valorar, además, y a transmitirlo. Y, obviamente, haciendo música oliviana, sí, pues, se nos abrieron las puertas. Porque con rock ir a otros lados no pasaba. Claro. Allí están los grandes grupos. ¿Cuánto tiempo estuvo en Argentina? Dos años. Dos años. Dos años yo en Medina Nueva. Yo no podía estar allá. Yo no podía. Oscar terminó allá de estudiar. Es biólogo, médico. Con Eddie nos volvimos. Se volvieron. Y no había. Ya. Se volvió en la Potosí. Aquí vinimos luego. Ya se abrió la universidad. Y nos vinimos a San Andrés. A la universidad. Como ya hacíamos la música. Claro. Nos metimos a un concurso nacional de universidades. Ah, música. Jóvenes. Claro. Duo charango y guitarra. Y lo genial fue que en charango nosotros tocábamos música clásica también. De todo, de Mozart, Bach. ¿En charango? Sí. Ah, la pinta. Y ganamos el premio. El primer premio. Fue feliz. Capísimo. Y ahí estaba un señor campo, Willy Campo. Que había estado ese día cuando nos fue bien la medalla de oro para el dúo. Había Aria. Había Aria. Sí. Un orgullo total, claro. Y luego vino al camarín el señor campo y nos dice, qué bien, qué novedad. Grabaremos disco. Uh, es un aso. Y ahí estaba todo. Y hemos logrado grabar tres vistas con Eddy. Y que han tenido los de percusión en música clásica en charango y guitarra. Eso fue un poquito antes de Sabiandina. Claro. Los inicios de la música como tal de usted. Y fue muy genial, algo que no esperaba. Entonces ya decidimos la música, ¿no? Vamos a la pausa. Vamos a parar ahí porque tenemos mucho más. Porque ahí comienza la historia de este gran grupo Sabiandina y los temas que estoy seguro que muchos dicen ya que deje de hablar este. Así que, no, pausa. Y bueno. Continuamos con más de MQ de Show. Mi querido don Gerardo. Salud. Muchísimas gracias con una rica agua sport de la cascada ilustralmente boliviana. En el programa. Muchas gracias. Conejada por jóvenes. Muy importante. La juventud incursione. En lo que significa trascender y mostrar lo que es cultura en nuestro país. Sí, sí. Qué bien por ustedes. No, más bien. Gracias. Muchas gracias. Y más bien, gracias por aceptar la invitación. Porque queremos saber. Ganan el concurso haciendo música clásica con charango y guitarra. Claro, ese era el estilo nuestro. Sí. Pero ya empezamos a escuchar folclor. Folclor. Y ese fue un paso, pienso, importante para que luego ya se proyecte la idea de lo que venga Sabiandina. ¿Y cómo nace Sabiandina? ¿Cómo fue eso? Consecuencia de ese dúo. Consecuencia. Sí. ¿Y el nombre de dónde sale? Ya eso luego se dio ideas. O sea, primero se juntaron y... Al dúo nos invitaron a un viaje al Brasil. Ya. Ya empezando a ser medios famosos. Pero para nosotros era lindo eso. Y doña Chela Urquidi, otra potosina que dirigía acá en La Paz, el Ballet Nacional de Folclor. Ya. Ella nos invitó al dúo. Pero nos dice, ustedes van a actuar todo, pero necesitamos un grupo para tocar para los que bailen. La van a tocar ahí nomás, no se les va, no se preocupen. Entonces, armen pues un grupo. Así fue la idea, ¿no? Así comienza entonces la idea de... Y bueno, pues con Eddy, Eddy conocí a un amigo, dice yo conozco a alguien que toca vientos, ¿no? El famoso Gato Mejía. Y lo convocó. Ya. Y la gran casualidad, ¿cómo es la vida, no? Sí. Nuestro compañero Óscar Castro, estaba de vacación, había terminado ya en Córdoba su estudio. Ya. Y justo lo vimos en La Paz esos días. Óscar, pucha. Y le hablamos, hay un viaje al Brasil, bueno. Vamos, pues. Claro. Y ahí, miren cómo es la vida, ¿no? Y ya posteriormente en Brasil ya nació la idea, porque se oía bien el grupo. Sonaba bien. Ya haremos grupo, ¿no? Y ahí comienza. Y desde aquellas épocas, el año 75, como ha pasado el tiempo, Sabianina está. Y está vigente. Sí, completamente. Pero no me dijo, ¿cómo nace el nombre de Sabianina? Ya eran los cuatro. Estuviendo dando sugerencias. Sí. O sea, no fue de alguien que dijo. Sí, exactamente, tal persona, ¿no? Siempre ocurre eso con grupo. Con grupo, ¿eh? ¿Cuál fue su primer nombre? ¿O no tenía nombre todavía para presentarse? Habían tantas sugerencias. Incluso, quien decía, me parece que Alcides, que sea Collana. No puedes que esos nos van a decir. Cosas así, ¿no? Cosas así Collana. Yo me acuerdo, y eso debe ocurrir en todo para poner nombre a algo. Sí, claro que sí. Las sugerencias. Pero surgió esas dos palabras tan importantes. Sabia. Es el líquido fundamental, el alimento de las plantas. Entonces dijimos, ese alimento, los Andes. Que sea eso, la música alimento de los Andes para marchar al mundo, ¿no? Salió ahí. Es un nombre muy fuerte, Sabia Andina. Cuando se sabe bien el significado. Sí, sí, sí. Es muy fuerte. Muy fuerte. Y justamente ahí, ¿cuál fue la primera grabación que hacen como Sabia Andina? Pues temas que ya estábamos tocando en Brasil, ¿no? Sí, sí. 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 Cantaba no todavía. No, nadie se animaba. Nadie se animaba. ¿Por qué? Sí. El grupo, el dúo que teníamos con Edi era instrumental. Instrumental, claro. Todo era instrumental. Y bueno, pues fue un disco instrumental y tuvo mucho, mucha aceptación de la gente. Novedad de escuchar, por ejemplo, zampoñas del cochalo, la tonergía. Genial, un sonido muy lindo. Ya. Bien afinado, todo eso impactó, ¿no? Impactó. Y fue así que pienso que fue el comienzo de mostrar el folclor a nivel concierto y siempre lo decimos, no por decirlo, porque así haces a Sabia Andina. Y desde aquella época hasta ahora, hemos tenido la suerte de contar dentro del grupo con verdaderos concertistas en su instrumento. Edina Vian, el Chalango, fantástico. Capísimo. Así es que te digo, Oscar Dán, percusionista. Y luego, con el tiempo, llegó mi hermano Rafael. A él lo consideran el mejor guitarrista. Dicen, ¿no? Dicen. Yo creo que es uno de los mejores dentro de la guitarra criolla en Bolivia. Wow. Afuera mismo se conocen ese trabajo. Y los que van al teatro se dan cuenta. Claro. O sea, como son... El sonido es diferente. Completamente diferente. Y eso también es otra de las características del grupo, ¿no? Cada ejecutante... Claro. Le da vuelca a toda. Instrumentalmente, ustedes tienen una carrera extraordinaria. Pero me llama la atención. Don Gerardo me dice que era el que menos se animaba a encantar. No, en Santiago, claro. ¿Cómo pasó? O sea, ¿cuál fue el click que hizo Sabiandina? ¿Y con qué tema fue? ¿Cómo fue? Ese fue el asunto, ¿no? Hay algunos temas de la música boliviana. Que hay que cantarlos. Por su letra, o por lo que significa. Y yo sugería a mis compañeros. Grabaremos el minero. El minero. No, que sí, que bueno, que... Pero no, mejor ni suena. No, es que su letra. Hay una parte del quechua, pero el minero cani, yahtaymanta, minero jina, cauzaconi. Mana y mai, pizcapoanchus, sonjetullaita, si yo les dije. Soy minero de esta tierra, así vivo. Como no tengo nada, solo mi corazón te ofrezco. Escucha, sí, ¿no? Cantaré. Y hemos grabado ese tema, por ejemplo. Y ha impactado. Pero no como éxito. No como éxito. Ha llegado a la gente, al corazón del pueblo. Hasta ahora los que escuchan esa canción, de algún modo se conmueven, ¿no? Totalmente. Es un tema como si saliera de los profundos socavones de un minero. Dijera ese, su sentimiento. Como no tengo nada, aquí está mi corazón, ¿no? Totalmente. Y eso llegó mucho. Pero... Imagínate, es una canción sencilla de don Jaime Medina Semi. Antigua canción que nosotros la escuchábamos de niños en Potosí, a los mineros que bajaban del cerro. Cantando. Ellos cantaban. Y qué lindo que hemos podido grabar este tema. Y que se ha vuelto... Ellos recordaban todo eso. Yo creo que hemos volcado, pues, solo sentimiento, ¿no? La gran voz, ni mucho más. O sea, yo canté ese tema así. ¿Y por qué lo cantó? Porque lo propuso usted. O sea, porque si era el que menos quería cantar... No, no es que no quería. No, no era. No era. Tampoco yo me siento el cantante, ¿no? Ya. Pero sí, como ya te dije antes, transmitir a veces sensaciones es muy importante, ¿no? Pero es mucha modestia, porque es un cantante de cepa, por favor. Es increíble, es increíble lo que hace. Usted no solamente sabe andina instrumentalmente hablando, sino la manera que canta, la manera en la que la gente lo recuerda, lo valora y lo quiere, ¿no? Sí, yo creo que es por eso que te cuento, ¿no? Sí. Si uno realmente transmite, lo consigue. Lo consigue. Y no pensando si voy a ocupar el primer lugar, ¿no? No. Me gustará. A mí, me gusta, yo siento este tema. Así lo canto. Y así creo que interpreto lo que hago dentro de la parte vocal. Y entró el minero y ahí comenzó ya la historia. Y otros temas. Otros temas. ¿Cuándo? Tenieron tanto, por ejemplo, temas como el calanchito, el bosque. Luego, el famoso, somos amigos, tú y yo. Ese fue también un punto a parcer para hablar. ¿Cómo pasó eso? Esa fue una propuesta que me hizo Don Chavito su nombre. Ese no fue el guionista de la película Mi socio, ¿no? Claro que sí. Óscar García, me parece que es un hombre. Y un tema para... Y lo había escrito otro potosino, Don Alberto Villalpano. Mirá los potosinos. Sí, ¿no? No. No, y en el campo de la comunicación también. Claro que sí. Un abrazo a Iván Cornejo, a Gonzalo Cobo. Los de Ana y Andrés, los hermanos Echeverría. Que han marcado la historia dentro del periodismo deportivo. Totalmente. En fin, ¿no? ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Le dieron el socio? No me he sorprendido a este potosino. Es que siento mucho, quiero mucho mi tierra. Y así... ¿Cómo le propuso cantar? Sí, para la película. Oh, genial, pues. Y de pronto, sabiendo todo lo que era la película, yo dije, esto hay que cantarlo sencillo. No, no con grandes músicas, nada. Para que lleve más. Y así no vas a guitarra, una canita, lo que fue. Esa canción ha llegado mucho. Mucho, claro que sí, que es uno de los temas privilegiados de la música. Sí, hay muchos grupos de amigos, su himno, pues. ¿De una vez? Hay sonidos, somos amigos. Ya se vuelve, ¿no? Yo creo que ahora mismo los jóvenes. Sí, sí, sí. Y además, una de las películas que marcó. La gran película de Don Pablo Agassi, ¿no? Sí, sí, sí. Y una de las películas que fue la primera. La más vista, me parece que sí. Y la primera que marca una unión entre lo que era... El canva y el coño. Exacto, ¿no? Un occidente. Don Santana y el gran actor. Claro que sí. Y el brillo lo hemos conocido en Ciudad de Alta, allá un hombre mayor. Y hay justo en un chabotas en la plaza, ¿no? Sí. Oye, a los de Sabia, acá vive el brillo, el brillo de la película. Ah, qué... Y ahí lo conocieron. Cosas que da, pues, esto del arte, ¿no? Qué hermoso, qué hermoso. ¿Cuándo Sabia Andina se da cuenta que se volvió un emblema en el folclore? Porque fue, como dicen, nunca buscaron el éxito, buscaron hacer lo que les gustaba, hacer siempre todo lo mejor que se pueda, pero se dan cuenta de que marcan un antes y un después en el folclore y también marcan una línea poco imitable, ¿no? Porque es muy auténtica, como dicen, con mucha pasión y mucho sentimiento. Yo creo que a través del tiempo y de la aceptación de la gente, ¿no? Bien. Y sobre todo cuando saliendo de Bolivia, ya como Sabia Andina, veíamos a nuestros cotizáneos, paisanos, cómo se emocionaban escuchando la música, ¿no? Y luego, como hasta ahora, como te digo, actualmente gente joven canta a los temas de Sabia Andina. ¿Conocen? Sí. Ah, bueno, pues entonces dijimos, creo que hemos logrado algo. Creo que se logró. Y ahí siempre, y por lo menos a mí me pasa eso, siempre se procede un buen tiempo y me voy a Potosí, a mi casa, a mis papás, a cómo me han apoyado a la música y a mis maestros. Y siempre digo con mayúsculas gracias. Y al público. Totalmente. Al público, obviamente. Hace poco nos fuimos a Europa, por ejemplo, y en Ginebra estuvimos tocando. Y en el intermedio se acercó una señora con su hijita de unos ocho años. Ya. Peruana había sido allá. Ah, yo quiero mucho Sabia Andina. Pero más que de ella, dice. Y la niña, bien social, dice. Sí, yo sé cantar un tema de ustedes. Y nos lo cantó, pues allá los bosques, ¿qué es? Yo me interno, sí. Qué lindo. Qué lindo. Yo les sirve eso, tengo. En algún momento sí, yo les voy a pasar. Por favor. Pero que lo muestro, ¿no? Qué hermoso. Y esas cosas, entonces, te dicen, obviamente. Que la música está. Algo se ha hecho, ¿no? Claro. Y la música boliviana, pues, está ahí. En el tercer bloque vamos, obviamente, a abusar un poco del gran Gerardo Arias. Porque sí trajo a una amiga por ahí. Así que, pero, tengo una pregunta. También en algún punto seguramente Sabia Andina dijo. No, estamos, obviamente somos muy conciertistas. Nuestra música es distinta. Sí, pero no lo decimos dándonos aigres de grandeza. Tiene que, nos conoce. Nos conoce. De ningún modo estamos en ese plan. Venimos, particularmente, tratados de familias sencillas. Y nuestros padres nos han inculcado los valores del ser humano. Valorar lo que somos. Nunca subirnos a nubes porque las caídas duelen. Y, bueno, eso lo vamos a conservar y creo que transmitimos en el caso de nuestra familia. Es algo muy importante eso, ¿no? Y ahí venían justamente esas dos preguntas que le iba a hacer. La primera, tienen uno que otro tema que son bailables, incluso que generan, obviamente, la chispa del folclore que tiene Bolivia. ¿Cómo se animan a hacer eso? O sea, dijeron, tenemos que hacer nuestro tema para que alguien baile o salió porque también tenía... Obvio, también hay que compartir algunas cosas, sí, pues, ¿sabes? Hace poquito yo te vi una canción, el Jaitarata, por ejemplo, dándole un poco de humor también a nuestra música. Hablando con un amigo mío, ahí en la 6 de agosto, yo le preguntaba palabras en Aymara, ¿cómo se dice esto? Y digamos, cuando tu mujer te deja, ¿qué dicen a quién? Ah, Jaitarata, nos jaitean, nos jaitean, nos dejamos abandonados. Ah, qué interesante. Y ahí, por ejemplo, surgió una canción que está gustando mucho. También hacemos ese tipo de música, ¿no? Con cariño, además, ¿no? En fin, hasta ya hay clubes de Jaitarata. Los jaitaratas, señores. Los abandonados. Y hablando del abandono, no es fácil hacer música en Bolivia. Eso es algo real. Sí, no es una queja de siempre que por decir no, es real. Es real, es completamente real. A veces, no un gobierno, sino todos y las autoridades, no le dan el valor que se le debería dar a la cultura. Siempre estás relegado. Entonces, el apoyo, obviamente, es mínimo cuando debería ser. Teatros, necesitamos más teatros. Para poder mostrar nuestra música en La Paz, por ejemplo, una sola vez al año podemos hacerlo en el teatro municipal, no hay otros. Y así en muchas cosas. Los jóvenes que quieren empezar con todo, no tienen el apoyo, se les hizo más. Los programas de televisión, de radio, todo. No dan, pues, la importancia a lo que se haga en Bolivia. Prefieren lo que viene de afuera. O si no, los jóvenes que están imitando lo de afuera. Por ahí es que no es fácil. No es fácil. Peor es en el campo del teatro. Claro. Los actores de teatro, pucha. Pero yo valoro porque son valientes y siguen haciéndolo porque eso lo deben sentir. Sentir. En algún momento, Gerardo Arias dijo, no, no voy a poder vivir de la música. Es como que no se puede. No se puede. Salvo excepciones, normalmente hay que buscar otras maneras, salvo a que eso sea lo tuyo y no importa si te va bien o mal, ¿no? Y así eso salió bien. Porque los artistas, pienso, cuando se siente mucho, no siempre piensan qué va a pasar mañana. Lo importante es dejar algo, ¿no? Y creo que esos sí los vamos a conseguir. Lo consiguieron. Señores, nos vamos a una pausa. Y al volver a pausa, pues, lo que esperaban. Sí, señores. El gran, que ahora es con nosotros. ¡Pausa! Y volvemos. Seguimos con más en el Q&A Show. Don Gerardo Arias con nosotros. Increíble. Don Gerardo, yo le voy a decir algo. Yo a producción, cuando me mandan estas listas, yo digo, ustedes quieren que me odien, ¿no? Porque me mandan, digo, obviamente mándenme los más éxitos los que yo pueda justamente pedirle, ¿no? A la artista que nos pueda dar. Pero me mandan un concierto. No, me mandan un concierto. Es un programa de algún concierto. Me mandan un programa de concierto. Bueno, sugieren, ¿no? Y me dicen, ¿no? Y me dicen, ¿cómo quieres si todos estos son sus éxitos? Y eso creo que es lo que demuestra la trayectoria como tal, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a ver si hablamos. Esta de a los bosques. ¿Se acuerda del tema, no? A los bosques de un interno echan mis penas de orar. Y los bosques me contestan lo que has hecho estas pagas. ¡Qué hermoso! Es increíble. Y vuelvo a decir, o sea, si uno tiene que elegir qué tema tendría que tocar de acá. ¿No? Es difícil, ¿no? Todos les piden. Tienes muchos temas que sí gustan. Todos les piden. La verbenita. La verbenita, ¿qué es? Yo tengo una anécdota de este tema. El que ahora es primero obispo, no sé qué jugar, es en el alto. Sí, 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 sí. Él me dice, Gerardo, con tu canción yo te voy a contar ese español. Cuando García Mesa dio el golpe y todo, lo agarraron preso a un sacerdote tercermundista. Yo tuve que ir pues a intercederme, y me fui donde estaba en la plana mayor. García Mesa, Arce Gómez, y qué sé yo. En la mesa se tiene el golpe, sus pistolas, con sus botas. Yo entré pues, y este curito, ¿a qué quieren? Y yo no sabía qué decirles, y me he acordado de tu tema. Y él se ha dicho, ustedes me dirán, ¿a qué has venido? ¿Quién te ha llamado? Verbenita. Y lo que he venido es a pedir que lo suelten. Escuchando eso los cuates, ya suéntenlo. Mira. Oye. Verbenita. Cuando mil veces te dije que no, que no. Contigo ya no. Con otras sí, con vos no. Oh, por Dios. O sea, esos temas tan sencillos te lo han calado. Sencillos, por favor. Son hermosos. Son hermosos. Son lindos. Son hermosos. Yo creo que algunos vamos a hacer versitos, pero otros sí se merecen un poquito. Este calanchito igual creo que ha marcado. Con este tema del calanchito, en cualquier lugar hay alguien que tiene su calanchito. Por eso se lo ha dejado, qué sé yo, la vida, ¿no? Lloran por eso escuchando. Claro. Porque en una parte de la letra dice, al pasar por tu puerta se me acerca el angelito. Y me dice, papacito, pancito, qué sé yo, ¿no? Todo eso es... ¿Este puede venir un poquito más? ¿Cómo quieren que no llores, palomita? Si en ella tuve un hijito, paloncito, cada vez que paso su puerta, palomita, se me acerca el angelito, calanchito. Y me dice casi llorando, palomita, quizás me lo has traído, pancito, papacito. Lisma canción. Hermoso, hermoso. No, 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 no siga más, no, no haga eso. Estos dos esperaremos, ¿sí? ¿Jachavo? Con su lista, como dando... Es que todos tienen una historia, es cierto. Hachauro creo que marca también, no solo un tema que en su momento se volvió revolucionario, ¿no? Sino que... Sí, pues, este tema lo hizo... Bueno, lo firmó alguien, pero pienso que el tema es del famoso Hachaflores. Ya. Ese horureño que ha escrito lindas canciones. Y en su rechazo dice, ¿no? El gran día está llegando. 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 Y lo hemos grabado, ¿no? Tiene su fuerza. Tiene su fuerza, ¿no? Es un tema. Ironías creo que también es otro tema que no puede faltar. Ese es un tema romántico, ¿no? Que es parte de la vida de muchos, de la mía, porque yo escribí esa canción. Pero tú eres la que sonreía, se mostraba ardiente e inspiraba amor. Oh, cuánta ironía se encuentra en la vida. Oh, cuánta ironía se encuentra en la vida. El gran día está llegando. Oh, por Dios. un poquito claro, no es hermoso San Grandino también lo hemos hablado este tema lo escribí cuando hubo un tiempo relacionado con la cuestión del deporte Brasil perdió en La Paz en el eliminatorio mundial y no podían creer ellos nunca pierden menos con Bolivia nunca habían perdido y ahí empezó que la altura es un hermano que no sé cuánto y paralelamente en algún otro país estaban apropiándose se puede decir de la danza de los caporales que también nacen en Bolivia ellos se nacen en ambas cosas dije en las alturas vivimos y por qué no vamos a hacer deporte claro y bueno y de paso con mi grupo más entonces dije caray voy a hacer un tema un día de poco y el caporal para que vean que es de Bolivia soy caminante de las alturas hasta tu pueblo llegando yo vivo cerca de las montañas cerca del cielo cerca del sol vivo cerca de las montañas cerca del cielo cerca del sol caporalés 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 desde Bolivia se oye el cantar caporalés 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 raza de bronce fuerza y querer raza de bronce fuerza y querer es bueno también decir con las letras totalmente entonces ahí hablamos las alturas cerca del cielo cerca del sol poner un poco de poesía pero mostrar que bueno el caporal desde Bolivia soy el cantar digo se da cuenta que ha hecho uno de los caporales con mejor letra que existe no no temonazo si yo creo que me jorqué mucho a los de la letra por tantas cosas totalmente porque yo decía por qué nos discriminan si somos de las alturas mejor están más cerca más rápido vamos a llegar al cielo y también más va a doler que hasta el infierno caporalés ahí está señores este tenemos dos que lo vamos a dejar todavía porque creo que que entran y aquí entramos a estos no oh por dios todos son este contó alguna vez la historia no de este de por qué estás tan triste es una historia muy linda que la contó alguna vez y pues tiene su historia este tema yo tenía un amigo en Potosí minero joven así como tú joven lleno de ilusiones pero trabajaba en el interior mina tenía su compañera como ella simpática y eran pareja su sueño de ellos tener su hijito su babita no podían por X o Z algún problema ¿no? y ella muy triste por eso querían su hijo y él me contaba escucha hermano voy a mi casa y siempre la encuentro si quiere su babita y no podemos pero ya seguramente médicos qué sé yo vamos a juntar para solucionar y en eso en uno de esos haciados días un derrumbe en la mina y él se murió no y ella quedó imagínate como claro totalmente y todo frustrado la vida también es dura ¿no? entonces por todo ello yo dije pucha por lo menos haré una canción de esa historia de mi gran amigo la pregunta que le hacía ¿por qué estás triste? ¿no? ¿por qué estás triste? dime por qué veo en tus ojos pena y dolor que negras nubes te hacen sufrir siento llover en tu corazón ¿por qué tan lejos miras por qué o algo presientes que sea fatal? no llores viva me harás llorar y nuestro llanto nos ahorrará no llores viva me harás llorar y en otra parte le digo si es por el hijo que estás así seca esa lágrima ya llegará y en sus ojos nos traerá una mirada llena de amor pero no llores me harás llorar bueno esa canción es muy sencilla no puedo creerlo a mí también me conmueve mucho totalmente es casi como verlo otra vez claro todo eso pero y esta canción llega ¿no? totalmente a ver y si conoces la historia creo mucho más mucho más es increíble me dejaste no puedo creerlo no puedo creerlo es increíble a ver vayamos por acá este mundo también ha hecho temas reflexivos totalmente sí sí no somos de protesta ni de la política pero vivimos en un país queremos que nuestro país siempre sea más grande tenga menos problemas haya menos pobreza más justicia etcétera porque un ser humano quiere pero a veces nos doran la pílbola a veces sobre todo los que manejan se ponen qué sé yo derechas izquierdas al final es lo mismo porque no nos cumplen hablan por ejemplo de una izquierda pero hacen cosas de la derecha y así sucesivamente es como muchos pastores obispos que en nombre de Cristo más bien hacen negocios y bueno así es yo hice esa canción este mundo anda de cabeza muchos lobos se visten de ovejas qué pasará me acuerdo ese tema no canten eso molesta pero pues y esto yo lo escribía hace como 20 años y ahí yo me acordaba porque me gustaba mucho el tango cambalate claro es un poco me pide en ese tema donde te dice esas cosas el mundo fue y será una porquería en el 510 en el 2000 también es que muchas cosas no cambian no cambian no y bueno si te chantan un político discurso por los pobres en su casa se extintó con ricos qué falsedad totalmente qué falsedad qué falsedad totalmente no la vamos a cantar se puede no y así hay música también obviamente como te decía tiene que servir también en general si hablas de amor hablar de amor de desamor también pero dándole un poco de profundidad a las letras totalmente por ahí que hay muchos temas que quedan pues quedan no pasan así y listo nunca más has oído totalmente y aquí tengo justamente ese por ejemplo el mentirosita es esa morenada del cacha flora es linda morenada totalmente ¿no? y usted es sello tal cual de esa lindina fue la primera morenada que grabamos así cantada cantada ¿no? por esa boquita mentirosita me estás perdiendo poco a poco ni en la punta del tatasá jamás encontrarás otro coca el gran cacha flores gran amigo nuestro hay que valorar a quienes escriben las canciones es importante no solo el intérprete obviamente es el que recibe todos los aplausos pero el autor tiene muchas veces nadie sabe quién es esta mentirosita del cacha flores pero también hay que ver o sea quién lo interpreta para que suene como suena por favor es real a ver desde acá es que genial con su lista si es que me vas a regalar esto claro que sí me acuerda esto hemos grabado también también ¿se acuerda del sueño de amor? esta canción es de mi hermano Rafael gran guitarrista pero también tiene buenas canciones ayer era su cumpleaños 5 de noviembre 5 son tantas cosas bellas que hoy quise decirte pero que triste solo me encuentro estoy tan solo quise decirte que yo sin ti de pena muero y que esta soledad con dolor me está matando no puedo creerlo Rafael es un gran valor también dentro de Salvia Andina mi hermano menor y ustedes tienen bueno pues nuestro padre nos ha guiado nos ha guiado y flota eso como él era músico mi papá era un pueblito ya se fue hace poco no más un tiempo muy terrible para mi familia seguro se va mi papá al poco tiempo mi hermano menor que tocaba en Salvia Andina en plena actuación cayó una embolia eso sí caramba y a la semana mi mamá fue tan terrible que no sabía nos dejó golpes de la vida pero pues dentro del mundo pero es así o sea es como el porque estás tan triste y que termina mostrándote la vida es una pala y igual eso pasa en la vida hay alegrías hay triste con la música hablabas de amigas con que amiga habrá ido con ella con ella claro y creo que el querido hijo también entra a esto o sea eso yo le escribí a mi hijo a Martín que ahora está tocando con nosotros mira yo no tenía que en su matrimonio de él y que les regalo a mi compa mi amigo mi hijo una canción claro ahí entra querido hijo yo solo quiero que camines por el mundo con pasos tranquilos la mirada clara el corazón noble querido hijo querido hijo los años pasan y ya eres todo un hombre tienes compañera juntos por la vida busquen un destino de los recuerdos de los recuerdos se entremezclan en mi mente en mi vivir cuando eras niño cuando eras pequeño nada fue fácil pero juntos caminamos sin parar muchas caídas muchas caídas nos levantamos y continuamos somos amigos toda la vida somos amigos querido hijo No, 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 no No La música sirve para eso ¿no? Grande No se vale No, no, no se vale No, no se vale Esto 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 no se vale La primera vez que me pasa No, pues Gracias Qué bien que me dan la oportunidad gente joven de este programa de poder expresar ponen cosas Decirles que estamos pasando por este mundo y si tenemos el don de la música heredado hay que brindarlo Qué hermoso Por eso estoy aquí Y yo le voy a preguntar ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? No, porque en serio Poso tema que no quieren oír En estos tiempos compañero Para los pobres no hay después Son muchos años nada cambia Los demás de los científicos ¿Quién tiene la culpa? Nosotros por seguir creyendo ¿Quién tiene la culpa? ¿Quién tiene la culpa? Nosotros por seguir votar y así Muy bueno No puedo creerlo Creo que teníamos que sacar eso porque Usted tiene un talento innato y llega al corazón como dice Eso De eso se trata en mi caso Tú ya te has dado cuenta es transmitir es llegar también es parte fundamental Mis papás han llegado a mí con su forma con su mensaje y creo que eso yo lo estoy trascendiendo nada más Pero y este es un legado Como te contaba mi papá de un pueblito campesino se fue a la ciudad muy jovencito niño en general y él me contó y me vine me fui al cuartel en la ciudad empecé a estudiar estudié música porque me gustaba mi abuelo también había sido músico allá en el campo yo no tenía piano me dice en la universidad estudiando tomas frías en Portugués me dibujaba las teclas en un papel ahí ¡Pucha! Así es y así tiene que ser ¿No? Cuando volví a mi pueblito a mi vallecito para verlos a mis papás de tanto tiempo ya se habían ido Ya no se puede ver más ¡Pucha! viejo caray tu vida Yo se lo hice una canción a ver queda un poquito de Estoy volviendo a mi valle su aroma siento ya Tantos años han pasado tengo ganas de llorar aquí he nacido aquí he crecido y en el ranchito me esperan mis tapas vine por ellos vine cantando ellos se han ido y estoy llorando y estoy llorando mucho tiempo me esperaron el tiempo se los dio eso hice un pebonazo increíble no estamos me siento bien muchas gracias emocionado un poco un poquito de lo que soy totalmente y creo que Charanguito también entra a eso ¿no? Mira tú Chaturiste es de doña Cristina Céspedes Javier Angulo pero estás dan tan bonito al Charanguito nuevamente quiero en mis brazos tener en tu cajita guardar los secretos de mi mente por esa ingrata por su cariño me estoy muriendo conmigo chino chino lindo tema y mira estamos agarrando y el mantilla de vicuña también es otro tema que le piden que le piden bastante también chino maronita linda mantilla flor de vicuña linda es que hay lindas canciones así no los va a hacer así no los va a hacer así no sea malo ahorita mucha gente si estuviésemos con el con el en vivo nos mata nos mata me dice Freddy ¿cómo no lo vas a presionar? porque esto yo creo este tema junto con el Viva mi patria Bolivia ¿no? escuchar el sabio andina ¿no? entra entra a todo lado es increíble con obviamente el bozarrón que tiene nuestro más bien no es por sazón apenas canto me acuerdo los taquipayos me hicieron un chiste lindo me habían asaltado y me habían dejado calanchito ¿y por qué? porque yo socorro así nadie me ha escuchado y eso ellos lo han grabado hermano vas a disculpar no no te preocupes es cierto no ganó también pero así con esa voz que dices tan suavita a ver el mantilla de vicuña es otro molenado del cancha flores claro fina morenita linda mantilla flor de vicuña yo te quiero desde el alma ay linda tocante cuando yo me vaya te acordarás de este negro bandido al año que viene te llevan a los yungas a churumar y mencionó los yungas este jacha alguien se ha llevado por la vida campo por Dios esto es increíble no en serio esto es o sea yo creo que moreno que no ha bailado mantiene vicuña con no es moreno ¿no? así de sencillo ¿quién te ha traído este papelito? ¿quién ha sido de la idea? ¿de la idea? sí la lista marina yellow ahí está yellow submarine yellow submarine ya que hemos dejado ¿cuál de los dos es el que la gente lo lo estamos hablando del primero ¿no? y de uno que seguro que cuando va a la Argentina este le lo lo no sé lo matan por yo mencioné los dos temas de algún modo ya son emblemáticos uno el que a mí me gusta interpretar donde voy porque yo lo siento así como potosino que soy de este niño yo veía a los mineros saliendo del cerro rico de sus turnos de trabajo algunos le echaban por el frío todo y ahí cantaban ¿cómo cantaban? yo me emocionaba y la vida la suerte hizo que yo pueda grabar esa canción con el grupo ¿no? y este tema cala hondo en mí y creo que mucha gente totalmente con lo que te dije con lo que es la letra todo son bríos días de soca noches de tragedia desesperanza y desilusión se sienten en mi alma así mi vida pasando voy porque minero soy minero que por mi patria no toda mi existencia minero que ni minero que ni minero que ni no causa con ni mana y ma y piscop juan son que tu ya y tas de minero man y y y con kí minero hino pampas si wach chapu ni causa pa y wachar ikus paz i pu z ani Oh por Dios, es increíble Gracias, gracias Esto es extraordinario, es increíble Estamos, perdónenme Y quito toda la modestia Este es un programa para guardarlo, para premiarlo Sí, guarda el nuevo portfolio, para llegar la grabación Un grande, un grande, totalmente Totalmente, muchas gracias Esto es increíble A ustedes, al programa Es eso Y creo que también Porque entró en película, lo vieron en el cine Lo agarraron Como le digo, este tema, mi socio Yo tuve la posibilidad de viajar con don David Santaya A la Argentina Y la gente dice, mi socio Y piden el tema Y usted de fondo, cantando el tema O sea, es increíble Sí, hay cosas pues que amalgaman Y es importante No, agarran y ya marcado Un buen director Agassi Un guionista Un actor Y un gran cantante Y de algún modo Una canción Y ahí yo también Ahí está Como quisiera vivir feliz Como quisiera viajar sin fin Quiero tener un amigo leal Como si fuera mi mismo ser El brillo, el vito y el camión Cada vez nos estimamos más Por eso canto a la amistad Por eso yo soy feliz Si hablan coro, todos Somos amigos tú y yo, caray Somos amigos tú y yo, caray Zumba que zumba mi corazón Zumba que zumba en mi flor Nuestro socio es un camión Que comparte nuestra ilusión Nuestro destino siempre partir Y en el camino vivir Bien por el coro ¡Por Dios! ¡Es increíble! ¿Saben qué? Yo no sé por qué me hacen esto en el programa Por favor, arréglenme esta cámara Muchas gracias Tengo que pararme, no todavía está grande Por Dios Por Dios, Gerardo Arias Con nosotros, en serio Muchísimas gracias Yo me voy a dar la mano Muchas gracias A ti Muchísimas gracias Y a todos quienes hacen este programa Un gran saludo Acá siempre brindando lo que uno sabe Y ha ido aprendiendo a través de los años Y caminando por el suelito nomás Ya sabes Ya sabes Pero ¿sabe qué? Con la voz en el cielo Porque usted es un capo Totalmente Un capo Es increíble Y muchísimas gracias A la de la lista Que lo logré No, es un genio Un genio Totalmente se va Se va al bar con nosotros Muchísimas gracias Teníamos más todavía De Gerardo Arias Pausa y voy a Y continuamos con más del Cuy de Show Y los años Y los años también Exactamente Gracias Miguel Don Gerardo Realmente nos brindó un momento muy emotivo Junto con Freddy Valorizar nuestra cultura Así como tú lo haces Vamos a utilizar ese producto que ya lo tenemos Pero vamos a añadirle un toquecito de aguardiente de coca Y quedó muy bien en la feria Tuviste como fue anteriormente Quedó espectacular Éxito Y ahora pues lo va a preparar a Gerardo Muy sencillamente Perfecto mi querido Gerardo Entonces lo primero que vamos a hacer Miki que es Ponerle hierbabuena Unas hojitas de hierbabuena Al vaso Que bien Esto lo voy a preparar Y vamos a invitar a mis amigos De la ATV Asociación Paseña de Villar ¡Epa! Sí En la página siempre lo veo Sí Jugando Un caso don Gerardo Entonces el Villar es su deporte favorito Como deporte Sí En el estadio Siles En el cuarto piso Ya Ahí está la asociación Allá solo se juega Y a nivel deporte Interesante Me encantaría ver Y no sé Voy a lanzar la propuesta Don Gerardo Un duelo versus Freddy Valle En Villar ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Como un desafío a tu conductor Para cerrar este año No pero eso va a ser goleada Pues Y hacemos equipo Porque yo jugaba ya Hacemos equipo con Freddy Hacemos equipo con Freddy Para el desafío Contra que don Gerardo ¿Qué le parece? Muy bien Perfecto Perfecto Entonces Freddy puede hacer Tiene que hacer una Un vaso largo Unas cuantas hojitas De hierbabuena Ahí está bien Perfecto Hielo Unos cinco cubos de hielo Cuatro Tres cuartas Partes del vaso Normalmente debe tener hielo Entonces Lo que caiga En eso Perfecto Se ve bien Se ve genial Después Ahora vamos a añadirle El mojito Mojito Que está hecho Y acá ya lo hacen También Sí Nosotros lo hacemos Ya preparado Con la medida O directamente Directo Vas a poner Un poquito más de la mitad Perfecto Porque si ya es mezclado Entonces Es un producto mezclado Don Gerardo ¿Cuál es su plato favorito? Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poco más Entonces Por favor Añadan Aprendan Esa es la idea Que sepas Prepararlo Que no tengas miedo Vamos a añadirle Un toquecito de Pachamama Agordiente de coca Que es una onza Básicamente para darle un toquecito Ahora sí Una onza Una onza De acuyico Una onza Echa de esto Perfecto De pachamama De pachamama Sí Hay que echallar Sí Eso Eso Muy bien Y lo echamos Don Gerardo ¿Cuál es su plato favorito? Lengua ¿Lengua? Qué cosa más De Usted sabe cocinar Un poco Un poco Hay que aprender De todo A veces uno se queda Hay tarataba Entonces Hay que aprenderle todo De la casa Un toquecito de hielito Unas gotas de hielo Podría ser sumo Ahora lo vamos a exprimir Directamente Limoncito Un poco Un toquecito Primero fue la hierba buena Amigos Sí Para repasar Luego hielo Un poco más de la mitad Acá en hielo Indica bien Y luego viene El mojito Preparado acá Fabricado ya en Bolivia ¿No? Indulso De un doble Sí Qué bien De un doble Qué bueno Y eso un poco más De la mitad Y el toque De este licor Aguardiente de coca Sí Una onza Y para rematar El toque Que el limón Siempre tiene que estar En todo Eso Me doy cuenta Que Don Gerardo Le gusta ver Programas de cocina Sí Está perfecto Le gusta Una batidita Para mezclar Los ingredientes Totalmente Sí Lo mezclamos El sabor Lo tengo de margenada Eso Por eso Por eso Un poquito Mentirosica Me estás perdiendo Poco a poco Solo queda de gustar Bueno a la salud Salud Delicioso Bien Buen sabon En la feria Tenían los dos De tus manos Y Don Gerardo Lo preparó Salud Muchas gracias Don Gerardo Salud en su casita Voy a probar Oye Súper delicioso Miki A tu salud Salud Mientras Probamos Vamos a jugar Inocente y culpable Muy bueno Muy muy bien Don Gerardo Está muy rico Lo que vamos a hacer Don Gerardo Ahora es jugar Inocente y culpable A una sola prueba Ya yo me voy A la lista De culpable Inocente y culpable ¿Usted era fanático Del Correcaminos De niño? Sí pues Pero Lastimosamente Más prefería Algún día Lo agarrarás El Coyote Y nada Hasta ahora Creo que Cuando eso Que ocurrió Si ocurrió Se termina la serie Creo que sí Termina todo Don Gerardo Muchas gracias Por venir Un honor Realmente Que haya venido Al bar Muchas gracias Miguelito Un gusto Que dar dos Realmente Un placer Muchas gracias En eso estamos Cada uno en su área Y siempre para el gran Y al programa Nuevamente De people Vale A pena Gracias Gracias Damas y caballeros De esa manera Cerramos El bar del Cue de Che Y nos vamos a una pequeña post Y volvemos con más Del Cue de Che Realidad perdida La primera vez La primera vez que escuchamos El nombre de la Atlántida Lo escuchamos En los diálogos De Platón Exactamente Estos diálogos Tienen dos protagonistas Timeo y Critias ¿Cómo llegaron a este punto? Porque obviamente Hay que hablar de esto Timeo cuenta Que esta es una tradición oral Que él escuchó De muy niño A su abuelo ¿Qué es lo que pasó Con su abuelo? Resulta que antes Mucho antes Hubo una autoridad egipcia Que se la dijo a Solón Solón la volvió A popular en Grecia En Grecia Su abuelo la escuchó Se la contó Justamente a nuestro Protagonista Y es ahí Cuando él empieza A narrar la historia A su interlocutor Entonces es una historia Que pasa de boca en boca Sin duda alguna Es una tradición oral Y esto es importante decirlo Porque muchos dicen Que fue Platón El autor de todo esto Platón solo estaba reflejando La tradición oral Es por eso que él Durante todo su escrito Que son más de 20 hojas Ya de este diálogo Dice Esta es una historia real O sea Él lo toma como real Es un hecho verídico Basado en hechos reales Muchas personas A lo largo de este tiempo Han tratado de desprestigiar A Platón Diciendo que él Se había inventado Que esta era una analogía Para lo que él Pensaba que era Una república perfecta Que él Había basado Digamos Se había basado Para inventar esta historia En un desastre natural Y que lo estaba Inventando O sea Muchas cosas así Las personas Que realmente han conocido O estudian De verdad a Platón Dicen que él Era un defensor Realmente De las cosas Que él pensaba Que eran verídicas De tradición antigua Él Cuando relataba Hechos míticos Él decía Esto es un mito Para que la gente No confundiera El mito De la realidad Entonces Partiendo de ese punto Empecemos A ver Qué es Lo de la Atlántida No vamos a hablar De la ubicación De la Atlántida Para muchas personas La Atlántida Está en medio del mar En un continente africano Está en Sudamérica Está en la Conchinchina O sea No se sabe hasta ahora La ubicación de Atlántida ¿Por qué? ¿Por qué? Por más que Platón Se raje Dando muchas Pero muchas características Del territorio De Atlántida Pues existen muchos lugares En el mundo Que corresponden también A estas especificaciones Hablemos un poquito De todo esto ¿Qué era Atlántida? Atlántida Era una civilización Ya Que según lo que dicen Era más poderosa Que algunas juntas Se hablaba justamente De Asia y Libia Era más poderosa Que estas dos civilizaciones Muchos han traducido Esto erróneamente Diciendo que El territorio de Atlántida Era más grande Que el territorio De estas dos Naciones juntas Eso está mal traducido Justamente estaba Buscando En los diferentes En las diferentes Narrativas Que la traducción Real sería Es mucho más poderosa Que estas dos civilizaciones Entonces no se habla De tamaño Sino de poder ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede Acá? Se habla mucho De sus cualidades Geográficas El terreno Donde estaba Desarrollándose La Atlántida Era un terreno Irregular Alto Bajo Rocoso Hasta que se llegaba A una especie De planicie En esa planicie Justamente Aparece El primer Hombre Que nace Del suelo ¿Ya? Este hombre Tiene Una hija ¿Ya? ¿Ya? Su hija Muy hermosa Pues una vez Que Poseidón Reclama estas tierras Como suyas Porque en una especie De sorteo De dioses A Poseidón Le tocó justamente Estos territorios Al ver a la hija Del primer habitante De Atlántida Se enamora De ella Entonces Tienen 10 hijos Estos 10 hijos A cada hijo Se le reparte Una parte Del territorio Y se forman 10 reinos El hijo mayor Era Atlas Es por eso Que gracias a Atlas Se llama Atlántida Y al mar Que estaba cerca Se le llama Atlántico ¿Ya? Este dios Poseidón Estaba tan enamorado De esta mujer Que hizo Tres anillos Para mantenerla En cautiverio Eran tres anillos Uno de agua Tierra Agua Tierra Agua Tierra ¿Verdad? Entonces Porque era La tierra Que él veía Como la más querida Le dio un montón De bendiciones Le dio Vegetación Increíble Ya sea Realmente Había muchísima Vida vegetal Muchas personas Dicen Que había Cocos Y piñas Eso Basado En los diálogos Es totalmente Falso Debido A que se dice Que el clima Que tenía Atlántida No era un clima Tropical Era un clima Regular Porque ellos Tenían dos tiempos De cosecha Uno en invierno Y otro en verano Entonces No estamos hablando De un clima tropical Por lo tanto No había cocos No había piñas Había también Muchos animales Animales domésticos Y animales salvajes Se habla mucho De que en Atlántida Había Muchos elefantes Ya Que se habla también Se habla de que Habían numerosos bosques Para que los atlantes Pudieran tener Una producción De manera De madera Permanente Y además Se habla de una Riqueza también Mineral Porque el metal O la piedra preciosa Como no sé Cómo decirlo Más preciada Por los atlantes Era el oricalcu Que para ellos Era más preciado Incluso que el oro Acá entramos A una pequeña teoría ¿Por qué se dice Que Atlántida Está en el altiplano Boliviano? Porque se tiene Esa teoría El oricalco En el único lugar En el que se produce Naturalmente Es en el altiplano Boliviano El único lugar En todo el mundo Se dice que La Atlántida Es una de las teorías Que se mencionó Hace mucho tiempo Les decía Que estaba Entre Oruro Y Potosí Exacto Que esa sería La Atlántida Que tanto se hablaba En el pasado Sin duda alguna Existen teorías Justamente por lo que Te estoy comentando O sea Esa es como que La prueba más fuerte Obviamente también El investigador Que da a conocer esto Ve digamos En ciertas construcciones Que están alrededor Que podrían haber sido Parte de una Gran acrópolis De hecho se habla Que Tiwanaku Sería uno De los reinos Que habría quedado En pie Que estaba Justamente en poder De los otros Hermanos de Atlas ¿No? Entonces Es como que Algo súper interesante Porque se habla También ahí Del pH del lago ¿No? Que el lago En su gran extensión Se podría considerar Como un pequeño mar Interno Entonces El pH del lago Tiene a veces Agua dulce Cuando realmente Hay muchas precipitaciones Y agua salada Cuando es época seca Se habla del Gran lago Popó Que ya se secó Se habla del Salar de Uyuni Que en cierto momento También podría haber sido Cubierto de agua Entonces Si es que todo eso Estaba cubierto de agua Tal vez Atlántida Podría haber estado ahí Son teorías Pero también hay teorías Que hablan Que son ya un poquito Más locas Que es avance tecnológico Que eso también Es totalmente falso Debido O sea Si nos vamos a basar En los diálogos Nos basemos totalmente En los diálogos Realmente No En ninguna parte Platón dice Que hubo avance Tecnológico En esta civilización Se habla incluso De que Atlántida Fue la cuna De todas las civilizaciones Cosa que también Es falso Esto ya Se tergiversa A medida que va pasando El tiempo Por el fanatismo Que ha despertado Todo esto Sin duda Los Atlantes Eran personas Pues buenas ¿Qué es lo que sucede? Atlas tenía Sus hermanos ¿No? Entonces Debido a que Habían tantos recursos Naturales Esta civilización Si fue muy pujante O sea Si tienes todos los recursos Obviamente Avanzas ¿No? En la cima de la loma Que te comentaba Ahí se construyó Una gran ciudad Una ciudad Que tenía edificaciones Una ciudad Que tuvo también El templo de Poseidón Que tuvo también Palacios O sea Realmente cosas Muy grandes Se habla De que Se construyeron Grandes canales Para interconectar Los círculos de agua Tanto interno Como externo Para que Hubiera agua En toda la región Se habla de que Cada anillo Estaba Con un muro Estos muros Estarían hechos De piedra Blanca Roja Y negra Piedras que también Son muy Pero muy usuales En el altiplano boliviano ¿Verdad? Y se habla también De que Construyeron Grandes canales Para riego O sea Realmente tuvieron Un avance Tal vez no tecnológico Porque se habla incluso De naves voladoras Y cosas así No Un avance Sí Por este sistema Que ellos tenían ¿Qué es lo que sucede? Los hermanos de Atlas Y Atlas Estaban Regidos Por leyes Estas leyes Estaban escritas En una columna De oricalco ¿Ya? Que decía Lo siguiente Uno Que ninguno de ellos Debía atacarse el uno al otro Ya Dos Que todos los hermanos Debían cooperarse Para el bien común Y tres Que todas las decisiones De actividades En común Como guerras Y otro tipo de cosas Se tenían que tomar Siempre en conjunto Tomando La dinastía De Atlas Como la dinastía Que iba a ser Siempre superior A todas las demás ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede? Los atlantes Realmente eran Muy pujantes Pero algo sucedió O sea Su naturaleza divina Cada vez se fue volviendo Más humana Y más soberbia Es tanto así Que les dio Una sed Muy pero muy grande De querer conquistar A todos los pueblos O civilizaciones Que estaban cercanas Al norte de África Incluso quisieron Llegar hasta Italia En cierto momento Se llegaron a sentir Tan fuertes Porque ya habían conquistado A todas esas civilizaciones Que ellos dijeron Vamos por Egipto Y vamos por Grecia En ese momento Existen pruebas En distintos lugares Que hubo una guerra Y ahí Las personas griegas Vencieron a los atlantes Y los atlantes No tuvieron nada más Que volver a su territorio Los dioses Zeus Y todos los demás No vieron con buenos ojos La soberbia De los atlantes Es por eso Que en una junta Por así decirlo Decidieron que esto Merecía un castigo Es ahí cuando de golpe Se interrumpe El diálogo Que nos narra Platón Entonces se deduce Ya Que el castigo divino Fue justamente Un gran terremoto Que habría provocado Grandes olas Y que posteriormente Habría hecho desaparecer En un día Y en una noche Todo lo que fue atlante Es una leyenda Que pasa de boca a boca Y que Platón Lo escribe En sus diálogos Sin duda alguna Y es algo realmente Impresionante Como les digo Yo no quería hablarles Tal vez de la localización Porque está como que Muy complicado Cada quien tiene su teoría Pero sí es importante esto ¿Qué es lo que sucede También? Obviamente Hay muchas cosas Los atlantes Han sido Realmente Pieza fundamental En muchas cosas Por ejemplo Los nazis Creían Que la raza Aria Era una raza Directamente Descendiente De los atlantes Es por eso Que hasta Se hicieron Excursiones Digamos Para poder Ver O poder Buscar Esos territorios Julio Verne En su libro También narra El encuentro Que tuvieron Bajo el mar Con atlantes O sea La Atlántida Siempre estuvo presente No solamente En la cultura griega Ni en las culturas Más antiguas Sino también En la cultura En general Datos súper interesantes En la década De los 70 Hubo Un ¿Una expedición? No Una persona Que vio el futuro Digamos Dando una fecha Exacta De que Atlántida Iba a volver A la superficie ¿Será coincidencia? No se sabe En una fecha No exacta Sino próxima A la que este señor Dijo Apareció Un muro Ya cerca A una costa De Estados Unidos Y actualmente Esa costa Se la conoce Si no me equivoco Como el muro De Bini De Bini Mí Algo así Ya Y se está investigando Incluso hasta hoy en día Qué pasa Con ese muro Que apareció Entonces Podría ser Un terreno O una superficie Demasiado grande Que podría estar Cerca Por esos lares Por Estados Unidos Por Sudamérica Ahí se va especulando Como te digo Atlántida No era un continente Porque no existe Ninguna posibilidad De que el mar Haya enterrado Completamente Todo un continente Por eso también La traducción Que te decía anteriormente Está mal hecha No es que el territorio Atlante Haya sido más grande Que Sino que fue Más poderosa A Hablamos de la Atlántida Hay muchas teorías En algún momento Se descubrirá La Atlántida Conoceremos Dónde habrá sido Su ubicación correcta Y cómo habrá sido Su cultura Esperemos que sí Esperemos vivir para eso No